Era una cosa que se decía, pues bien, ahora la vamos a ver. ¿Usted cree que si yo voy al servicio de inteligencia, no sé que me están grabando? Entre septiembre y noviembre del año 2000, el Perú vomitó. Me hubiera sido muy fácil decir renuncia. Cuando hay un problema, hay una crisis, aquí estoy yo. Diez años de fujimontesinismo se derrumbaron en 67 días de escándalos, traiciones y fugas. Cuando uno da la cara, quiere aclarar las cosas. De héroes y villanos. El propio señor presidente me llamó por un teléfono celular y conversó personalmente conmigo. De indignación y esperanza. La dictadura ya está. El gobierno se viene para este lado. Durante una década solo vimos lo que ellos querían que viéramos, solo bailamos lo que ellos querían que bailáramos. Una década que duró hasta este día. Que sea lo que Dios quiera. Este día empezó a caer la venda. Este día se acabó el baile. Hasta ese día las apariciones públicas de Montesinos, en diez años, habían sido escasas. Casi no se sabía nada del misterioso asesor presidencial. Hasta ese día, cuando supimos que una de sus labores era corromper congresistas. Mientras Canal N transmitía el video, el congreso se encontraba en sesión. Alertado de Lampay, Curi quiso escapar por la puerta trasera, pero no pudo. Claro, claro que sí. No una, sino varias veces me reuní con el señor Montesinos. ¿El video que está pasando? No, bueno, yo creo que eso es excesivo, ¿no? Me parece que... Por la noche, el transfuga se presentó en el canal de su amigo Crucillat. Grave denuncia de este personaje que debe de tener algún tipo de dolencia, efecto de las drogas de repente, porque no es normal. Con un rochoso audífono soplándole las respuestas. Me han prestado 10 mil dólares para poder comprar un camión cisterna, un camión frigorífico para poder seguir con este trabajo social que vengo haciéndose mucho tiempo. El resto de la bancada fujimorista no supo cómo reaccionar. La presidenta del congreso suspendió la sesión en medio de gritos. Y mientras la gente protestaba en las calles, Fujimori guardó silencio durante tres largos días. El doctor Montesinos se pone a derecho y explicará lo que ha pasado el día de ayer en el video. Presidente de la República, estoy seguro que en las próximas horas no va a tener ningún inconveniente hacer declaraciones. Convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, en esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Luego de eso salió a saludar a su portátil y en un arranque de involuntaria sinceridad, nos saludó con las manos sucias. De hecho, en su discurso Fujimori no mencionó a Montesinos que ni siquiera tenía orden de arresto. Es más, el gobierno alquiló una avioneta de Dionisio Romero para que el asesor pudiera fugar a Panamá. La crisis no había hecho más que empezar. Desde Panamá, Montesinos todavía manejaba su red. Y en el Perú, el gobierno puso una condición para la transición, una amnistía para militares implicados en violación de derechos humanos y narcotráfico. No se garantiza de ninguna forma y de ninguna manera que el presidente Fujimori vaya a hacerlo con transparencia. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición se rompieron. El primer vicepresidente, Francisco Tudela, renunció alegando que el gobierno le seguía el juego a Montesinos. Yo lamento que se haya producido por cuanto a la situación y las papas queden. Y ese día, el mismo día de la renuncia de Tudela, tan intempestivamente como se fue, Montesinos volvió. Durante dos días, Fujimori rastreó a Montesinos en Chaclacayo, desesperado al parecer por el botín más preciado, los videos. Desde algún lugar del Perú, Montesinos hizo sentir su poder. He regresado porque me iban a matar y no para desestabilizar a mi país. En cuanto a las coordinaciones para mi regreso, le debo de decir que estas se hicieron y con el propio señor presidente de la república. Al día siguiente, lo que faltaba. En Moquegua, dos desconocidos militares, los hermanos Humala, se sublevaron contra el gobierno de Fujimori e iniciaron una marcha etnocacerista con reservistas del ejército. Y ese mismo día, sin que nadie lo supiera y mientras todos miraban a los Humala, Montesinos fugó hacia Venezuela en el velero Carisma. Pero Fujimori continuó buscando a su ex socio y allanó la casa de su esposa, Trinidad Becerra. Allí encontró relojes y también algunos de los codiciados maletines. Habría montos depositados en un holding por una suma de 5 millones 317 mil dólares. El 13 de noviembre, los peruanos amanecieron viendo a su presidente en el lejano sultanato de Brunei. En medio de la noche, Fujimori se había ido del país burlando a la prensa y a todo el Perú. Ese mismo día, Marta Hildebrand fue destituida de la presidencia del Congreso. El motivo, haber obstaculizado la formación de una comisión investigadora contra Montesinos. 64 votos, un voto en blanco, un voto viciado. El 16, por primera vez en 8 años, un opositor fue designado presidente del Congreso, Valentín Paniagua Corazao. El congresista con menos votación, ya se voceaba como sucesor del desaparecido Fujimori. El 19, otra sorpresa. Fujimori aterriza en la tierra de sus padres. Al día siguiente, desde Japón, renuncia a la presidencia del Perú, mandando un fax. La muerte del Fujimorismo no es cierta, señora presidenta, porque el Fujimorismo está en el alma de millones de peruanos. Señores congresistas. En el Perú, el Congreso no acepta su renuncia y lo destituye por incapacidad moral. El segundo vicepresidente también da un paso al costado. Y por fin, el 22 de noviembre, Valentín Paniagua se convierte en presidente de la República. Nace hoy un nuevo tiempo. Todos queremos creer que haya ningún nuevo que hacer. Ya. Quisiera retrasar el tema de la reunión a los profesores y fundadores, como comienza a la presa para el futuro de este firme y feliz por la unión. Desde entonces el camino ha sido largo, duro y lleno de decepciones. Sí, continuaron los escándalos, las traiciones y las fugas, pero también se hizo justicia. Sí, muchos héroes resultaron villanos y otros nos dejaron muy pronto. La democracia no es perfecta, pero aquí estamos. Lo que empezó el 14 de septiembre y terminó el 22 de noviembre fueron simplemente dolores de parto. Ese día nació el Perú como lo conocemos ahora. Ese día los peruanos recuperamos al Perú. No lo volvamos a perder. No lo volvamos a perder. Gracias.